Que buena onda, está aquí en lo del mural y es para todos y todas, así que adelante, no se corten y para que nos vayamos levantando de nuestros asientos y toda la onda luego vamos a echar lo que acá el Magno aceita instrumento estamos acá todos tranqui, todo listo vamos a echar una rolita que se llama De Soberiencia, de Cinebra, desde Uruguay vamos a echar lo que acá el Magno aceita instrumento vamos a echar lo que acá el Magno aceita instrumento sé que ya están hartos de vernos sufrir pero no va a hacer nada por vernos salir mirar de cuerpo a la gloria hasta caer esperando a que pare alguna vez todo puede cambiar vamos a echar lo que acá el Magno aceita instrumento estadounidense es obediencia Con parados al borde de barata Estás haciendo fría para explotar Y la espera semana que va a estallar Va a estallar de palabras en hora de actuar Y todo nos puede cambiar Vamos a intentar Que hay que poderse a ver Y a pensar Desobediencia Desobediencia Solo la mano callosa para trabajar Que llevaban a caballo para estallar Y se manifiestan los sueños del trabajador Que la trabajadora de la vieja Una superiorista en el perro Todo nos puede cambiar Todo nos puede cambiar Y a pensar Sonido siempre es al pieza Y es al pieza Sonido siempre es al pieza Sonido siempre es al pieza Sonido siempre es al pieza No pasa nada No, no, no No, 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 no, no No, no, no